Quería preguntarles, ¿han mantenido últimamente relaciones sexuales sin la debida protección? Bueno, sí. Sí, pero entre nosotros. Sí, sí. Vale. De acuerdo. No, se lo digo porque incluiremos en la analítica entonces un test de embarazo. Eso es imposible. Hace tiempo que estuvimos intentándolo, pero nunca conseguimos que Adela se quede la embarazada. ¿Y han dado positivo? Positivo. Estás embarazada. Pero eso, pero eso ¿cómo puede ser? Bueno, la concepción siempre es algo imprevisible. Es que no puede ser. Pero eso es imposible, ¿no? Vamos a ver, en determinadas circunstancias, ¿no? A ver. ¿Tú te has acostado con otro hombre? Pero tú estás tonto, ¿o qué? Es que no puede haber otra explicación. Vamos a ir haciendo las pruebas pertinentes y vayamos paso a paso, ¿de acuerdo? Yo no me puedo creer que tú desconfíes de mí. Que no, mujer. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los nombres que nos gustaban? A mí me siguen gustando los nombres. De chica, el tuyo, Adela. Aunque vendría mejor ponerle mirar. ¿No crees? Bueno, hemos terminado. Mar, por favor, puedes incorporarte. Hábleme claro, doctor. Por lo que he visto en la imagen, detecto una posible afección que lo que causa es el crecimiento de tumores dentro del útero. El problema es que a veces puede complicarse porque puede confundirse con un embarazo. De hecho, da positivo también en el test. Y las imágenes que hemos visto en la ecografía son similares a las de un embarazo. ¿Pero eso significa que no estoy embarazada? En principio no estás embarazada. Pero no lo confirmaré hasta que no tenga los resultados de la siguiente analítica. Es para dentro de tres meses. ¿No te parece que va siendo la de que hagamos ese viaje que esperamos hace años? Costa Rica. Te quiero. Cariño.